Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Mi intención es subir dos vídeos y si no logro recortar el mundial, porque es un vídeo que no tengo los programas en instalador ni nada por el estilo, de todas formas los subiré tal cual está y después a lo mejor en un futuro los recortaré por partidos o lo que sea. Pero vamos a entrarnos en el primer vídeo que es el de Granblue Fantasy y tenemos aquí ya directamente que al abrir el día en la cuenta, esta noche hubo un mantenimiento y han implementado el evento este de los dulces, de los Conners y Rumers, que es como los conocemos en Occidente, porque fuera de Japón se llaman de esa forma para que la gente los reconozca, pero básicamente son setas y estos son brotes de bambú, que también es una cosa que se come tradicionalmente en Japón, que no está mal, el sabor está bastante rico, pero estos son de chocolate, así que ya sabemos cómo va el tema. Y han hecho una especie de guerra entre ambos, que sería estos contra estos, te enfrentas a uno de los bosses que está caracterizado con ello y matando a un montón de ellos pues tenemos ya que nos van reglando cositas, entre ellas nos acaban de regalar a Satora en su versión R, que básicamente ella va a ser una skin para la versión original, ya que no tiene gran cosa que pueda aportar. Es un combatente R, así que no esperábamos ya mucho de ella, pero al menos podía ser como Vicala, la Vicala R, que aportaba cosas de cara a OTK y cosas por el estilo, pero bueno, yo sigo prefiriendo la SSR de todas formas. ¿Qué más tenemos aquí? Pues nos ha regalado a Satora, como vemos, nos han implementado esto, y también han implementado otras cosillas que serían de un nuevo boss y demás. Antes de todo eso, antes de meternos en materia de las cosas nuevas, tengo que corregir algo del vídeo anterior. Y como bien me habéis comunicado en los comentarios del vídeo, pues, y aquí os lo muestro, no lo he acomodado porque esta es la ventana que tengo para capturar el Discord, podéis ver que yo tengo aquí todos los comentarios, y si veis que yo le doy like y le doy el corazoncito, lo de que le doy like, que básicamente lo he leído, y el del corazoncito es de que sí que me ha gustado. Es la forma diferencial de lo que tengo. Y me habéis indicado muy correctamente el tema de que las tiradas ahora mismo son comunitarias, que suena un poquito el hino de la Unión Soviética, y me habéis preguntado que diga mi opinión sobre el nuevo sistema. ¿Mi opinión sobre el nuevo sistema? A ver, potencialmente este sistema va a darnos más cosas. Pero, no me gusta. ¿Por qué? Vamos a decir cuál es mi opinión sobre esto. Por ejemplo, en el evento de verano hubo mucha gente a que se quejó, y yo, a mi parecer, esas quejas fueron un poquito lloronas, en el sentido de que nos dieron muchísimas cosas, y aparte alguna cosa scripteada de que nos iban a dar una cosa muy buena sí o sí. En ese tema, pues, había algo de potencial suerte, que era de que te toca un ticket o te toca otro tipo de ticket. En la ruleta, a mí una de las cosas que más me gustaba era la emoción de tirarte la ruleta. Ahora sabemos que todo lo que haga este señor, vestido con el traje de gachapín, es lo que importa, de verdad. Y nos va a tocar a todo el mundo lo mismo. Eso, pues, es lo que no me gusta, en verdad. Porque me gustaba el tema de que, vale, había gente a la que iban a tocarle muchas tiradas malas, pero había otra gente a la que iban a tocar muchas tiradas buenas. Y es la emoción de entrar y a ver qué te sale. Ahora eso, pues, se va a perder en este sentido. Al menos este evento de la ruleta, todo el mundo va a sacar lo mismo todos los días. Y la única diferencia es cómo crece la barra al lado, que dependerá de la suerte que has tenido en las pocas tiradas que has hecho, o en las muchas que has hecho. Esto, ¿qué nos lleva? De que si en el gala toca la ruleta de 200, le va a tocar la ruleta de 200 a todo el mundo. Si no toca en el gala, no le va a tocar la ruleta de 200 a nadie en el gala. Eso es una cosa que a mí no me gusta. A mi parecer, debería ser y mantenerse el tema de que, sí, hay gente a la que no le tocará. Pero no es injusto. Esto es un gacha. No hay que olvidarse en qué tipo de juego nos hemos metido. Esto es un gacha. No es un juego de completar. No es un juego de 100% completarlo todo free to play. No, no, no. Este es un juego de lo que te vayas acumulando, lo vas gastando en ciertas cosas y surgen cosas. O sea, no está mal en ese sentido. Es una evolución de los gachas tradicionales porque este es muy generoso en comparación con la mayoría de los gachas que existen. Que hemos tenido un poquito de conversación en el discurso de los diferentes gachas y la generosidad de ellos. Hay algunos que es tan generoso como Granblue, pero suelen ser más de nicho y no tienen la historia detrás de ellos de tantísimos años manteniendo esa generosidad y el nivel de gameplay y arte que nos tienen acostumbrados en FC Games. Entonces, a mi parecer, no es una buena decisión el cambio de ruleta. Puede que potencialmente, de media, todos los jugadores tengan muchas mejores posibilidades de tener mejores tiradas. Pero esa poca gente que tenía tiradas espectaculares va a perder la potencialidad de tenerlas. Vamos a tener todos las mismas. Y a mi que todo el mundo tenga lo mismo diariamente y no sea todos los días X, sino que va variando dependiendo de lo que haga este tío. Pues no me gusta. Es una forma de verte el programa de FC Games, de ver a este tío haciendo retos y tal. No, yo prefiero tirar y que la emoción la tenga yo con mi propia experiencia, no con lo que haga este señor, la verdad. Porque no sabemos cuántas tomas han hecho, no es en directo, así que... El scripteo a mi no es una cosa que me guste y estoy jugando un gacha. Así que, dame la experiencia completa en ese sentido. Y ya, quitando el tema este de la ruleta a un lado, vamos a ver qué nos viene por aquí. Tenemos el evento este de los rumcones, que es como lo han llamado, una mezcla de ambos. Y vamos a ver de que el eventillo nos van a presentar aquí a Satora con las lolis. Esto ya lo he visto yo, así que lo voy a pasar así rápidamente. Ya lo he visto porque ya se lo he visto a otra persona. Pero claro, estáis viendo de que yo es la primera... Mira qué bonita es cara, es dura. Por cierto, el ogi de esta señorita es espectacular. Mira, aquí está con su madre. Este personaje, las madres de Granblue, tienen que salir en algún momento. Porque este personaje, cuando salió, triunfó tanto como Fediel. Por razones bastante obvias. Algunos por razones bastante obvias y otros no, porque el personaje mola. El personaje está bastante chulo. Y voy a saltar esto, voy a esquipearlo porque yo ya me lo conozco. Nosotros, si queréis verlo, ya lo habréis visto en vuestras propias cuentas. Y voy a explicaros el tema de cómo va el evento. El evento, como podéis ver, es una marca de gominolas. Y podremos escoger uno u otro. Nos enfrentaremos al boss que corresponde. Y la guerra que gane, el que gane de ambos los dos, cambiará el tipo de carnes que habrá de cara a la Guild Wars. También este evento tiene muchas cosas interesantes. No solo la skin, que ya habéis visto que ya han acumulado suficientes la matanza en los demás jugadores que ha habido. Pero tenemos también cajitas sorpresa, tenemos cristales, si no son pocos. Y es esto, lo que os decía, de que va a cambiar el tipo de carnes a lo que se ha derrotado en este evento. Vale, aquí, los dos tipos de enemigos, tú escoges uno y lo vas machacando. ¿Cuál es el loot que tenemos por aquí? Pues mira, ya lleva, ostras, 1.274 millones, casi 1.275 en este momento. Y a ver qué nos han dado, a Satora, 10 Fire Hollow. Esto ahorra bastante de cara a hacerte el Uncap de Tien, que Eser. O si queréis algún, el otro de fuego, pero bueno, Eser es la importante. No, no hay otro de fuego, ¿verdad? No, sí que habrá alguno, no me acuerdo. Mira, de agua no está nada mal. Ya veis que yo estaba acumulándolos aquí, en la garra esta, nada interesante. 10 de... Tiene que haber uno de cada elemento. ¡Uh! Son de 5 en 5, los Silver. ¿Solo dan Silver? Sí, solo dan Silver, a no ser que haya aquí Golden al final. Los Gliber también pueden dan cositas interesantes. Y aquí tenemos un libro dorado, Silver Centrum, no, solo dan Silver. Pero bueno, aquí no está mal. Y 2.000 cristales al final. Estos son 20 euros en moneda del juego, así que no está nada, nada mal. Y en Individual Points, a ver qué cositas dan. Champion Merit, muy interesantes para mí. Tengo que mirar qué hacen los cones. Y, oh, también otros 2.000 cristales aquí. Y el ticket este. Buah, esto, ay, 3 méritos legendarios. ¿Otros 2.000? ¡Uh! 4.000 cristales y una tirada asegurada. ¡Madre mía! Esto es muy, muy rentable. Muy, muy rentable. Pero bueno, esto me voy a poner a farmearlo yo por mi cuenta. Voy a comentaros el tema del nuevo boss que ha salido. Esto es una... El mantenimiento me pilló en pleno boss, así que esto se perdió. Sí, ya lo sé. Un poquito de experiencia, poco más. Y aquí vemos que esto ha crecido un poquito. Por ahora solo tenemos a Osiris. Osiris, pues, como podemos ver, está en nivel de dificultad, supuestamente, de estos. Pero tienen sus triquiñuelas. A ver, los drawbeaten que tiene, pues, son más o menos lo que teníamos con Hades. Y tenemos materiales para poder hacer a Avatar. O sea, no está mal. También te pueden caer méritos, que eso es bastante de agradecer. Y el tema son estas armas. Las armas estas, si las sacáis o vais a por ellas y os parece que son poquito, porque ahora mismo os puede parecer que son poco eficientes, no os preocupéis, porque en marzo van a darles un cap. Ya lo han asegurado. Y van a ir viniendo los dioses egipcios uno a uno. El primero que tenemos es este. Y yo aún no lo he hecho, como podéis ver. He iniciado la sesión ahora delante de vosotros. Y seguramente, después de este vídeo, después de grabar el de Shadowverse, pues, grabaré mi primera run a ver si lo derroto. He escuchado que no es demasiado difícil. Pero que no llevéis cosas para curaros vosotros. O sea, no llevéis personajes que tengan habilidades activas de cura a la party. Así que, bueno, esto es un tipo de V2. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Es V2, lo que implica que tiene triggers que se van activando con los cristales que tenga. Así que, si tenéis cosas para quitarle los cristales al vos, como sean summons o alguna habilidad, pues, os puede ayudar. Esta es una raid de oscuridad, así que, si tenéis a 7 hiper buffado, pues, podéis llevarlo, pero no lo recomiendo. Ir con una de luz normal, de full espadas como yo, de lumineria. Y supongo que os lo pasaréis. Y, por si acaso, si hay algún trigger muy, muy poderoso, pues, yo recomendaría llevar el evoker en la backlink. El evoker Geisenburger, porque esto pinta de que puede pegar muy fuerte, como todos los V2, si no le quitamos las habilidades. Y, nada, pues, esto ya lo haré por mi cuenta. Llegaré a ver un vídeo de cómo lo intento, a ver si me estampo, ¿no? Y, esto sería las actualizaciones que hemos visto por ahora. O sea, tenemos bastante cosillas, tenemos un evento nuevo, tenemos muchos cristales para farmear aquí. Y, continuar con el tema del Primal Resource, que es Resonance, que no es un evento nada divertido de jugar, porque te obliga a jugar un poquito de Arcarum fuera de Arcarum, y Arcarum ya directamente existe el botón de skip por algo. Pero, bueno, una vez terminéis una room completa del Arcarum este raro, pues, podéis empezar a skipear, así que eso os ahorráis. Hay alguna cosa interesante aquí, sobre todo si no tenéis a la Zoe, la skin esta de Zoe, pues aquí la podéis conseguir, solo consiguiendo con puntitos y farmeando cosillas. Y tenemos el tema de que seguimos acumulando. Mira, acaban de conseguir más. Seguimos acumulando el... No me acuerdo lo que iba a decir. ¡Ah! Ah, que sí, que tenemos las misiones estas, que están por el evento, tenemos misiones semanales, tenemos buffos de experiencia, buffos de obtención de ítems, por lo tanto, este es buen momento para intentar a esa Osiris, ya que tenemos un buffo extra, aparte de llevar los buffos de Siero, que también están buffados por el evento. Y... Pues este es el momento ideal para empezar a farmear cosillas, ya os digo. Ahora es cuando tenemos que más farmear de todo, e intentarlo, a ver qué os sale. En las ruletas, esperemos que Gachapin acierte, cuando de verdad te importe, o si no, pues saldrá en las noticias seguramente algún peluche verde ensangrentado en las puertas de C-Games, por alguien que no le haya gustado el tema de que no tenga el Spark listo para cuando quiera tirarlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea ya el de Shadowverse. Hasta luego. Hasta otra.